El día de hoy les voy a enseñar cómo pueden editar sus fotos y para eso voy a usar sus fotos como ejemplo Hola parceros, bienvenidos, el día de hoy voy a hacer un video editando las fotos que ustedes me enviaron Así es, hace unos días en la pestaña comunidad les pedí de que me enviaran sus fotos a mi correo para realizar un video editando esas fotos Antes de empezar quiero agradecerles enormemente porque la verdad no esperaba recibir tantas imágenes me llegaron más de 30 imágenes, no esperaba recibir tantas lastimosamente no les voy a poder editar todas en este video entonces de una vez les digo, si quieren que hagan una segunda parte por favor déjenmelo abajo en los comentarios y con gusto les hago la segunda parte de este video pero bueno, no le demos más vueltas a esto, entonces vamos a Lightroom y les muestro cómo voy a editar estas fotos Bueno, vamos a empezar con esta fotografía Esta fotografía me la envía Alexis Rogido desde Neuquén, Argentina Muchísimas gracias por ver mis videos y por enviarme esta fotografía Entonces bueno, para arrancar con esta fotografía, ¿qué voy a hacer? Como ustedes ya saben, a mí me gusta llevar todos los tonos verdes hacia un amarillo hacia unos tonos un poco más cálidos, que se vea algo así como una onda muy en otoño algo así, me parece muy chévere Me gusta llevar mis fotos hacia ese lado Entonces voy a intentar hacer algo así con esta fotografía ¿Qué hago yo para empezar? Yo ya tengo acá, como pueden ver acá a mi izquierda tengo muchos presets que he guardado de ediciones de fotografías pasadas entonces podría empezar buscando a ver si encuentro acá algo y si no, lo empiezo a hacer manualmente entonces vean, voy a buscar rápidamente acá si veo algo que se acerque a lo que quiero y a partir de ahí empiezo a editar Listo, voy a empezar a trabajar desde este pincel Como pueden ver está un poquito oscuro entonces puedo venir aquí y empezar a subir un poco la exposición o puedo empezar a tocar primero las sombras entonces vean que con las sombras me sube muy bien pero siento que la iluminación del fondo como que se incrementó como que está todavía muy fuerte entonces puedo venir aquí a las altas luces y voy a bajar un poco las altas luces los blancos los dejamos por acá listo, digamos que por acá me gusta vamos a ver cómo estamos de viñeta vean que acá tengo una viñeta voy a ponerle un poco más voy a poner un filtro grabado más o menos por aquí y voy a intentar bajar un poco la fuerza de la luz entonces vean, voy a bajar acá la exposición un poco las altas luces un poquito para recuperar un poco del cielo vamos a girarlo acá un poquito otra cosa que podría hacer es, no sé agregarle como si fuera un destello del sol entonces subamos la exposición un poco vamos a alargarlo acá pongamos esto un poco más cálido y se vería algo así como que hay un destello del sol digamos algo así podríamos venir acá a los negros y subirlos acá para que se vea más como el destello algo así podríamos irle dando o podríamos ir y hacerlo directamente en Photoshop en este caso voy a intentar lograrlo acá en Lightroom para que ustedes vean cómo se hace y vamos a bajarla por acá listo, entonces ahora va a venir con un pincel de ajuste y voy a intentar iluminar un poco más el frente entonces vean, voy a ponerlo de este tamaño voy a empezar a subir la exposición un poco listo por acá las sombras y voy a seguir dibujando por acá un poco listo, entonces vamos a ver el antes y el después vean cómo era la foto antes y vean cómo quedó después así era el antes y así el después antes y después listo, yo creo que esta fotografía ya la podría dejar acá bueno, ahora vamos a trabajar con esta segunda fotografía esta fotografía me la envía Jesús Contreras desde Chile de su Opel Corsa esta fotografía me gustó mucho porque así nomás como está me parece que se ve muy bien y ya tiene los tonos que a mí me gustan en la fotografía un poco de tonos tierra algo muy cálido entonces me parece muy chévere vamos a arrancar a editarla en esta vamos a arrancar desde cero no voy a usar ningún preset que tenga voy a empezar a subir un poco la exposición un poquito nomás listo, vamos a subir las sombras listo, si ven que ya recupero un poco como de los rines vamos a bajar los blancos las altas luces pero hay que tener cuidado porque si ven que si las bajo mucho se pone acá como feo entonces no podemos bajarlas mucho vamos a bajarlas lo más que podamos sin que se empiece a ver muy feo vamos a bajarla por acá vamos a subir un poco la textura la claridad y vamos a borrar un poco de niebla listo vamos a subir un poco las altas luces nuevamente vamos a bajarlas acá vamos a generar un filtro radial sobre el vehículo más o menos de este tamaño y vamos a empezar a oscurecer la parte exterior como si fuera una viñeta vamos a bajarla por aquí me parece que se ve bien o sea, acerca a como estaba la fotografía al principio listo, vamos a dejarla ahí vamos a duplicar este lo vamos a hacer un poco más pequeño lo vamos a mover acá un poquito para poderlo seleccionar vamos a darle acá invertir y vamos a subir la exposición de este listo, vamos a dejarla por acá las sombras las voy a bajar un poquito a subir el contraste para recuperar un poco la forma del carro listo, los negros los voy a bajar un poquito vamos a dejarla acá voy a seleccionar el filtro exterior voy a agrandarlo un poco más voy a desenfocarlo listo y voy a bajar un poco más la exposición por aquí listo, las sombras las sombras también voy a bajarlas un poquito voy a venir a la herramienta de pincel y voy a empezar a dibujar sobre esta zona vamos a subir un poco la exposición para que veamos el cambio que vamos teniendo vamos a empezar a mover los parámetros de este pincel vamos a intentar que se vea un poco más blanco vamos a volver acá a los filtros radiales vamos a seleccionar este vamos a abrirlo un poquito listo vean cómo se ve acá vamos a restaurar un momento vean, esta es la original y así es como vamos aquí me parece que se podría ver bien acá de pronto que se vea un poco más acá los árboles entonces podemos aplicar un filtro graduado vamos a ver qué pasaría si lo ponemos por acá le subimos la exposición y vamos a subir los negros para que se vea un poquito así como niebla o sea que se vea un poquito como niebla listo vamos a dejarlo ahí me parece que se puede ver chévere vamos a desenfocarlo un poco vamos a llevarlo por ahí listo, me parece que se ve chévere vean, restauremos vean cómo era la imagen original y vean cómo la llevamos ahora listo ahora, ¿qué podemos hacer? podemos venir de pronto a jugar un poco acá con las curvas listo, por ahí me gusta voy a venir un poco acá a subir la textura pero podría hacerlo desde este filtro del del carro podría subir un poco más la textura para que se vea un poco más enfocado y aquí la claridad listo, perfecto puedo venir acá al pincel y agregarle un poco más de iluminación a la rueda un poquito nomás vamos a llevarlo un poco más fría a esta también o para que resalte un poco más acá pasa algo también con esta fotografía y siento que el encuadre está un poquito raro o sea, yo personalmente hubiese tomado la foto dos pasitos a la derecha lo que pasa es que si ustedes ven estos puntos de fuga estas líneas vean las líneas acá de los bordes de la carretera van hacia un punto de fuga que es más o menos acá en esta parte entonces el carro debió haber o sea, la fotografía debió haber sido tomada un poco más hacia la derecha para que se vea un poco más centrado acá como pueden ver tenemos como o sea, se intenta ver como más aire en la parte de atrás entonces se ve un poco raro yo creo que sí la voy a recortar vamos a dejarla por acá vamos a perder un poco lo del punto de fuga pero aquí también nos puede dar un buen resultado entonces vean vamos a ver el antes y el después antes y después bueno, ahora vamos a continuar con esta fotografía que me envía Alexander Yepes desde la ciudad de Medellín acá en Colombia entonces bueno ¿qué vamos a hacer con esta fotografía? a mí me gustaría como llevar la mirada al centro de la imagen hacia donde está la camioneta entonces vamos a generar algunos filtros radiales para generar algo de viñeta alrededor quizás y resaltar más los detalles del centro donde está el vehículo entonces bueno, vamos a empezar duplicamos este filtro lo hacemos un poquito más pequeño lo movemos un poquito y vamos a darle invertir para trabajar sobre la camioneta vamos a darle más luz vamos a resaltarla listo ahora vamos a usar un pincel para dar un poquito más de luz acá atrás perfecto ahora vamos a trabajar el color vamos a venir acá voy a llevar ya saben los tonos verdes hacia amarillos listo por ahí está bien vamos a desaturar un poco los tonos azules y los violetas para que no se vea acá así como como ese violeta que tiene acá no me gusta mucho entonces vamos a venir acá a la saturación y vamos a bajar el púrpura vamos a bajar el magenta vamos a ver qué pasa si empiezo a mover un poco el agua marina vean que el cielo me cambia vamos a bajar mejor el azul intentando quitar un poco el azul que hay sobre la camioneta para dejarla un poquito más desaturada por ahí me gusta vamos a subir más el agua marina para recuperar el cielo por acá me gusta entonces vamos a llevarla a photoshop para corregir un poco la placa y mirar si de pronto le agregamos algún destello de luz de este lado o de este lado entonces vean vamos a venir acá a fotografía editar en editar en photoshop le vamos a dar acá en editar una copia con los ajustes de Lightroom listo le vamos a dar ok permítanme yo hago un poquito más pequeña la ventana para que puedan ver lo que voy a ir trabajando entonces qué vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es duplicar nuestra capa original control j vamos a traer una placa para taparla entonces voy a usar la mía la arrastro al programa la ubico ya tapamos nuestra placa vamos a desenfocar un poco esto vamos a venir acá filtro desenfoque gaussiano desenfocar desenfoque gaussiano vamos a darle por acá cerca al 1 ok ya acá digamos que mi fotografía ya está bien ya me parece que está bien yo la dejaría ahí pero lo que les decía podríamos agregarle un destello de luz entonces vamos a hacerlo rápidamente generamos una capa nueva perfecto vamos a acomodar este destello vamos a ponerlo por acá listo ahora vamos a darle color venimos a esta capa de ajuste y empezamos a llevarlo hacia la izquierda para que empiece a tomar ese tono cálido no me gusta más como se ve este lado y vean que también nos funciona porque la sombra del carro está acá al lado derecho entonces si ponemos el destello de sol acá pues la sombra va a ser muy falsa si lo ponemos acá entonces se va a ver un poco más natural esa sombra y perfecto yo creo que yo ya dejaría mi imagen así esta es la foto como la trajimos de Lightroom y esto es con lo que le hicimos acá en Photoshop perfecto yo ya dejaría esta imagen así bueno ahora vamos a continuar con esta fotografía que me envía Felipe Contreras desde la ciudad de Bogotá ¿qué voy a hacerle a esta foto? siento que las luces están muy fuertes o sea esta zona de la derecha quedó muy sobreexpuesta entonces vamos a intentar bajar un poco la luz de ese lado listo digamos que por acá ya me va gustando pero vean este problema que tenemos acá ¿cómo vamos a quitar esta aberración cromática? vamos a venir acá a esta opción cuando ustedes vienen acá normalmente les aparece de esta forma le van a dar acá en manual y vamos a llevar esta barra hacia la derecha entonces vean si ven que se desaparece como este púrpura ese violeta que está ahí entonces vean vamos a llevarlo hacia la derecha y ya con eso lo desaparecemos entonces listo ahora vamos a generar algunos filtros radiales para darle fuerza a la moto listo listo entonces ahora vamos a trabajar un poco el tema del color listo vamos a cuadrar acá estos parámetros básicos un poco perfecto pero siento que no hay suficiente como que me distraigo mucho con los árboles acá arriba como que la mirada tiene que ir hacia la moto pero a mi me distraen mucho estos árboles entonces que vamos a hacer vamos a venir al filtro exterior y vamos a darle un desenfoque vamos a quitarle un poco el enfoque para que la mirada vaya al centro y no se nos distraiga un poco con los árboles listo vamos a agregar un poco de viñeta y yo dejaría esta imagen así así como está me parece que se ve bien entonces vean vamos a restaurarla para ver como era el antes vean así era el antes y así es como la dejamos bueno vamos a vamos a modificar un poquito más vamos a agrandar un poco el filtro radial con el que la estamos iluminando vamos a hacerlo un poquito más grande por acá listo entonces vamos a ver el antes y el después lo que podríamos hacer también es de pronto volverle un poco el negro entonces vamos a llevar los negros acá del filtro un poco hacia la izquierda el contraste lo va a subir un poquito y listo ahora sí voy a dejar la imagen así bueno ahora vamos a continuar con esta fotografía que me envía Tomás Uriel no me especificó de dónde me la envía pero pues no sé por la placa no pude identificar de dónde es pero el paisaje no sé me recuerda un poco a Chile quizás de pronto es algo de Chile quizás alguna zona de Perú no sé alguna zona así como de cordillera me parece entonces vamos a trabajarla vamos a venir acá voy a revisar si de pronto tengo algún preset que me sirva listo vamos a trabajar con este preset entonces vamos a empezar a mover algunos parámetros listo aquí ya le cuadré los parámetros básicos quisiera como jugar algo más con la curva para llevar un poco los negros volverlos un poco más mate perfecto ahora quiero oscurecer un poco el suelo vamos a utilizar un filtro graduado perfecto vamos a a ver el antes y el después con el filtro muy bien listo por acá me gusta vamos a agregar un poco de viñeta y listo vean este resultado me gusta me gusta como cogió más fuerza la imagen vamos a ver el antes y el después entonces ya está como en una onda más rústica tiene unos tonos tierra más fuerte entonces me siento que me transmite más como que está como que está en ese ambiente de tierra de todoterreno me gusta ese efecto que logramos vean el antes y el después si ven que cambia bastante la imagen me gustó el resultado bueno parceros vamos a dejar hasta acá quería editar más fotos había escogido 7 pero el video se estaba haciendo muy largo y no quiero aburrirlos entonces si quieren que les haga una segunda parte de este video por favor déjenmelo abajo en los comentarios y si están de acuerdo hacemos una segunda parte si aún no están suscritos al canal les invito a que lo hagan y activen la campanita para que youtube les notifique cada vez que subo un nuevo video recuerden que suscribirse es gratis y con eso me ayudan un montón para seguir generando nuevos videos para el canal como siempre les digo si quieren conocer más de mi trabajo fotográfico en pantalla les dejo mis cuentas de instagram unas de fotografía de carros y la otra de fotografía de modelos no siendo más eso es todo por hoy y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!